Música Doug Cash, fundador y presidente de Sybris Partners, ha comentado en CNBC que, en su opinión, la renta variable americana puede estar marcando un máximo anual en este mes de enero. En su opinión, la bolsa de Nueva York iniciará una prolongada y fuerte corrección en los próximos meses porque la política fiscal y monetaria de Estados Unidos es insostenible y las autoridades tendrán que comenzar a retirar estímulos económicos, la Reserva Federal tendrá que comenzar a retirar sus estímulos y a subir tipos de interés y al mismo tiempo se producirá una fuerte consolidación fiscal en los próximos meses que puede afectar a la renta variable. Gracias por ver el video.